Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a continuar hablando de los nuevos personajes de la decimotercera temporada de La que se avecina y toca ir a un pequeño bajo de 40 metros cuadrados con tres jóvenes que son muy diferentes y veremos cómo tal va la convivencia. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de última hora La que se avecina, en esta sección donde en cada entrega repasamos lo último. Sobre vuestra serie favorita, también sobre el reparto de la misma, además de traeros algunas teorías que podrían suceder en futuros episodios. Si no quieres perderte la próxima entrega, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Again. Por supuesto, en la descripción del vídeo os dejamos el enlace a todas nuestras redes sociales para que nos sigáis, para que estéis al tanto de todos los contenidos que subimos, además de disfrutar de aquellos contenidos exclusivos. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre estos tres nuevos personajes jóvenes que van a vivir en este edificio de Contubernio 49. Como siempre me lo podéis dejar justo debajo del vídeo, en los comentarios. Tenemos tres personajes, Georgie, Ander y Karma. Georgie, en este caso, es un personaje joven, interpretado en este caso por el actor, lo diré, Jaime Riva. Es un chico que está bastante obsesionado con que va a haber un cataclismo ambiental. La verdad yo creo que es un personaje que puede traer muchísimas tramas cómicas, también con muchas tramas un poco locas sobre lo del tipo del cataclismo. Y que verdaderamente yo creo que va a ser bueno en el tema de la convivencia. Tenemos al personaje de Andy, que es un artista, trabaja en este caso de camarera. Yo creo que va a ser un personaje un poquito incomprendido, un personaje que quiere llegar a algo pero que nunca tiene los medios para hacerlo. A lo mejor veremos si va a tener algún tipo de amistad, además, con personajes clásicos como por ejemplo Carlota. Y luego tenemos al personaje de Karma, que es un instagramer omnisexual, que también puede traer cosas bastante buenas. Andy es interpretado por Elizabeth Lorena, y Karma es interpretado por Alex Delacroix. Así que bueno, yo creo que son tres personajes muy diferentes, meterlos a todos en el mismo piso creo que también va a traer tramas bastante buenas. Y creo que es la primera vez en la que se avecina que personajes muy jóvenes conviven en un mismo piso. Algo que yo creo que únicamente habíamos visto en series como Aquí no hay quien viva. Pero creo que en la que se avecina todavía no se había explorado eso de esta forma. Entonces yo creo que es un muy buen momento para hacerlo, al ser un nuevo edificio. Al traer a muchos personajes nuevos, que creo verdaderamente que no habían tenido nunca la oportunidad de hacerlo. Y traer este tipo de tramas con este tipo de personajes, yo creo que ha sido muy buena opción. Pero por supuesto estoy deseando leer vuestros comentarios con vuestra opinión. Hasta aquí chicos esta entrega de Última Hora La, que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.